Música Hola, buenos días Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? También se ha izado una gran bandera al lado de la Nacional 5 donde también están presentes los mismos valores que en esta bandera que son los valores de la constitución, de la democracia de la unidad, de la libertad, de la convivencia, de la igualdad y eso es lo que representa esa bandera y además está puesta en una plaza muy simbólica que es la plaza de la hispanidad por eso se quedará ahí de forma definitiva presidiendo y representando no solo esos valores de la constitución sino el cariño y el compromiso de la ciudad de Alcorcón por el país y por la constitución Música 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 Música